A orillas del río Cauca se despliega la pesca artesanal una tradición que ha perdurado a lo largo de generaciones. Sin embargo con la construcción de la represa de Ituango se plantean preguntas cruciales sobre los posibles efectos de esta infraestructura en la pesca artesanal esencial a la vida del río. Para conocerlos nos sumergimos en el día a día de los pescadores en sus faenas diarias. La zona de estudio en el Bajo y Medio Cauca abarca una extensa área de 500 kilómetros de longitud del río, incluidos los 79 kilómetros del embalse. El estrato alto va desde Peñaliza, municipio de Salgar, hasta la desembocadura en la quebrada El Aro, municipio de Ituango, departamento de Antioquia. A esta altura las aguas del río, las embalsadas y las de barrera representan nuevos desafíos y oportunidades para los pescadores que se enfrentan a un entorno transformado. El estrato medio, zona de transición, delimita entre Puerto Valdivia y la vereda de Magento, municipio de Caucasia, en Antioquia. En este corredor la pesca transita entre el río y las extensas planicias inundables. Aquí la interdependencia entre los dos entornos crea una relación única de vida acuática. Descendemos hacia el estrato bajo, ubicado entre el corregimiento de Colorado, municipio de Nechí, y Punta Cartagena, municipio de Magangué, en Bolívar. Aquí, en La Mojana, este mágico punto de encuentro de humedales se une en las aguas de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge. Cada comunidad adapta sus técnicas y estrategias y las artes van desde diferentes tipos de redes hasta anzuelos, trasmayo, chinchorra, atarraya, calandrios, en la búsqueda de bocachico, bagre rayado y blanquillo, entre otras especies. En la búsqueda de respuestas, la Fundación Humedales desarrolla desde el 2019 una estrategia de monitoreo participativo única. El primer paso en la estrategia es el monitoreo intensivo sobre la faena, que recopila información sobre artes utilizados, lugar de pesca, tiempo de faena, destino de la pesca, venta o consumo, talla y peso de las especies capturadas, sexo y estado gonadal, que conforman un relato biológico pesquero detallado de la vida en el río. El segundo paso involucra a los propios pescadores de apoyo capacitados en la recolección de datos que contribuyen con información vital de su faena en el día a día. Cada captura, cada observación se convierte en un testimonio crucial que alimenta la investigación y la comprensión de la salud, del ecosistema y del recurso. Los escenarios comerciales también son diversos. Mientras las ventas en el estrato alto suelen ser directas al consumidor, en el estrato medio las mesas se focalizan en un punto donde toda la huya del mercado de pescado atrapa a vendedores y compradores. Y en el estrato bajo, las calles se inundan de carretas ambulantes o fijas, con vendedores que apuran el arreglo del pescado, de mesas que ofrecen pescado fresco a quien quiera comprarlo, de mayoristas que negocian y embalan pescado y de pesqueras que congelan y organizan en contenedores especies que disfrutarán en otras ciudades. El seguimiento detallado de la comercialización revela la relación directa entre pescadores y comerciantes, proporcionando una visión completa del impacto de la pesca en la economía local. La investigación profundiza en el tejido social de las comunidades pesqueras para expresar sus modos de vida, sus expectativas y su relación con el entorno, dando voz a quienes dependen de este ecosistema para vivir. Los hallazgos son historias respaldadas por la comunidad. La validación comunitaria es esencial al proceso, asegurando que la investigación refleje la realidad y abra puertas a soluciones colaborativas. De cada historia, de cada relato compartido, nace un compromiso colectivo. Los hallazgos se convertirán en la hoja de ruta para que comunidad, científicos y autoridades se unan para preservar la pesca artesanal, explorar prácticas sostenibles y de conservación que ofrezcan posibilidades a las generaciones presentes y futuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!